Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo del horario que nos estén viendo, bienvenidos nuevamente a un nuevo video de Silent Hill 2, y bueno, vamos a empezar, es más, es muy probable que este video ya lo estén viendo pues un poco tarde, porque apenas lo estoy grabando, ay dios mio, es que me quedé, me quedé dormido, se supone que iba a grabar temprano, pero bueno, este, soy yo, o hay una niebla aquí, esto no estaba antes, cerdo, que íbamos hacia acá, pero, oigan, si, se ve como, se ve como una niebla, no, aquí, bueno, se ve diferente, que recuerden que ayer lunes, hubo una actualización aquí en el juego, y, bueno, este, lo único que yo noto ahorita, pues es esta como niebla, aquí en el, en el edificio, cosa curiosa, porque así no se veía el juego, ¿Qué? Me cerraron la puerta, me cerraron la puerta, sí, me dio comenzar, yo sabía, yo sabía, yo sabía, yo sabía, pues creo que es todo lo que hay que hacer aquí, hasta donde he visto, y esto, y esto, escucho algo, balas, balas, y esto, pensé que había algo por aquí, pero, no, ok, tengo una puerta, ok, tengo una puerta, y esto, y esto, y esto, ¡Suscríbete! Ok, pensé que iba a haber algo más No se ve como que hubiera algo más por aquí ¿Habrá la suficiente luz para que ilumbre este color? Más o menos ¿Eso fue un... Tejabú? O algo así ¿Qué dice? ¿Por qué no me ayudan? ¿Por qué me encierran aquí con él? Déjenme salir, déjenme salir Ok Ah, un tónico Ay, perdón ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Quién anda ahí? Tengo una escopeta Aquí la pistola Uy, 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 uy ¿Por dónde salió esa cosa? Bueno Es más, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos? Ah, en los registros médicos Sala de doctores Creo que esa puerta ya La vecina Equipamiento Personal Equipamiento No, no Bueno Según esto ¿Por qué estoy Hiciendo por esa puerta? No No, no tengo nada La piscina Está así Ahí No, pues Hay que Subir otra vez No están las escaleras Ah, están así Casi Si Si da Si da un poquito de miedo No, les voy a mentir No, les voy a mentir No sabías O qué cómo se hacen ¿Qué es esto? Arriba. Arriba y hacia abajo, pero bueno, aquí las escaleras es todo. Eso... Eso estaba así. No que yo recuerde. No, vamos a las escaleras de acá, a ver. Más... ¿saben qué? ¡Ay Dios! Dejen revivir hacia abajo. Ah, pero este... balas. Ahora sí, vamos hacia arriba. ¡Ay Dios! ¡Ay Dios mío! 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 Listo Siento que no me camina Listo Hay algo más pero no veo un momento ¿está aquí adentro? ¡Jajaja! ¡Hija de su madre! ¡Ah! ¿Qué hay que hacer? Bales. Nada. Pues parece que aquí es todo. Ahora, según el cuarto que tenemos que ir... ¿Hacia acá? ¿Qué hay que hacer? Ah-huh. Aham. Ok. Ok. Ah, pensé que era un tónicólogo. Ok. No, pues ni siquiera, o sea, nos muestra hacia donde hay que girar, pero no a los números. ¿Qué dice? Pati interior. Ok. 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 ¿Escucharon eso? ¿Qué dice? ¿Qué? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Al menos vamos a dejarla ahí Porque creo que se necesitan varias Por lo que veo Acá no hay nada de radiografías Si Parece que no Toca subir Creo Gatitos ¿Qué dice? No creo 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 No quiero No creo No creo dub Forces Ahí está. Ay, no, más intoneras. Ahí está. cobre. Ah, ese. Ok. Empecemos por acá. La puerta de aquí. He's done. Ok. Notas con la combinación del teclado. Ok. Ok. No. Ok. 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 Bueno. Regresemos. Teclado numérico. Teclado numérico. ¿Dónde el teclado numérico? Ah, sí. En la parte de arriba. Ok. Ah, sí. Esa otra cosa. Cerra. Esa otra cosa. ¿Aquí hay algo? Ah, sí. Vale. No. 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 Ok. Va. No. ¡Horay! 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 ¡Elebrazón! ¡Horay! ¡Gracias! 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 No, no. Vale. No, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no Dime a mí ni me la explico. Ah, son varios. Si, pero van a ser... No me lo aplican. Ah, ok. El segundo brazalete. Ok. Si, ya sabía yo que si iban a levantar esos tres. Ok, entonces ya tenemos esto, esto y esto. Pero da hora que subir. Si, no. Está arriba. Si. Ok. Uy. No, no. No, no entra. No entra. Pero si entró. No entra. 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 No, no, no. Como un terreno Ay dios No manches A ver Según Según el papel Es Desapuesto que es Tres Siete Nueve Ah no Tres Cinco No O será A ver Ah que hice Bueno ya Oh ya 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 A ver Ahí está Es que me fui Quedé hasta el nueve Ah 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 vale Santo Priso Repentor Ah Ah Ah, me espetras. Bueno, eso ya abre la puerta. ¡Quiz, quiz, 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 quiz! ¿Nos habremos teletransportado al otro mundo acaso? Sonó igual, ¿eh? Parece que no. Es que creo que ya tengo las dos radiografías. Y esto es un deidad. Pero bueno, antes que nada, antes de proseguir, vamos a guardar. Sí que está aquí, voy a guardar. Y bueno, espero que les esté gustando el gameplay. Recuerden que si son nuevos, pueden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que así YouTube les avise cuando subamos un video nuevo. Sin más, pues yo los dejo. Nos estamos viendo en el siguiente video. Cuídense y hasta la próxima.